Hey, hola amigos de Youtube, aquí es AuriculoQ1Videos y también te gusta meter más detrás con Quest 11. Vamos a seguir, se que... ya basta. Se que tengo tiempo que no subo nada. Ah, te lo molesta el de ruido. A ver si hay algo más que pueda romper. ¿No? Ah, ahorita está con la puerta. Se que tenía tiempo que no se había visto el canal. Estaba ocupado, ocupado de trabajo y eso. Imagínense. ¿Qué? Uy... No. ¿Habió lo que está haciendo? ¿Habió lo que? Pueblo que está haciendo. ¿Todo que te hagan todo? ¿Por qué? Estoy viendo como ajusto bien el volumen del juego para que no me tape la voz del micro, ya que con un trago QS he tenido algo de problema con eso, pues ya que tiene el volumen muy alto el juego de por si, y no veo en que opciones puedo bajar el volumen del juego, lo tiene muy alto. Vamos a ver si baja poco a poco y no me tapa el micrófono, la música del juego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿imm 次de en todo el video que corresponde a gira? Kiza ¿Qué pasa? Mucho cabeza No le hizo nada, ¿no? No le hizo nada El goce es muy bien, hay que decirlo Muy, muy, muy bien Vamos a explorar Vamos a ver que es por aquí Aquí que hay Puenta cerrada Oh, cofres, cofres No ¿Y cómo voy a coger yo eso que está aquí, entonces? ¿Dónde te dan las llaves? ¿Y cómo yo entonces buscá la llave para entrar a la de un caso cofres? ¿Será que yo volvería a visitar esto más adelante? ¿Dónde te dan las llaves? Ok, vamos allá Vaya Vaya ¿Qué pasa? No puedes correr con la tocha. ¡Vamos a seguir! ¡Oh, persecución! ¡Vamos a seguir! ¡Huele! 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 No me puedo dar por la espalda Pensé que podía No me puedo dar por la espalda Bien, 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 bien No me puedo dar por la espalda Oh, oh, tienes rodeado No me puedo dar por la espalda 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 Muy, muy, muy bien se ve juego Vamos a grabar aquí Bien Bien Y ya Vamos a seguir Oh, un jefe Y yo podría encontrar ese jefe ahora Se llama ser imponente Bueno No me puedo dar por la espalda 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 ¡Qué Waldir! Veo, me lo monto corriendo ¡Uy! ¡Wow! Esto me recuerda a un... a un escenario que hay de... de Crash Bandicoot. Que hay un escenario que son así, corriéndole a una bola de nieve, creo que era, o a un oso, no me acuerdo muy bien. Hay un juego que se llama... Musachi. Brain, Brain, Musachi. Que es corriéndole como una cabeza, ¿qué? Que salió la pre-intensión. Fue uno de los primeros juegos de la consola. Pero, ¿qué es lo que hay que hacer con ese monstruo? Por lo tanto, vamos a ir adelante. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? Casi, casi Ah, pero no hay descanso Ah, pero no hay descanso Ah, pero no hay descanso Por eso que ellos quieren que se mueran Dejen que se tiren de ahí Ah, se llama Eric Yo pensaba antes que se llamaba Eric Era el prota No había poliado mucho el juego Ni había visto mucho tampoco por internet Para poder disfrutarlo al 100 Es difícil, es muy difícil evitar poliarse un juego Como Dragon Quest Un juego de ese nivel Por un año Es muy difícil, de verdad Digo, por más de un año Porque salió en el 2017 en Japón En el 2018 fue que salió Para Occidente, si no me equivoco La Play TSO4PC 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 ¡Gracias! 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 Okira Okira Pense que se había acabado Aquí la demon Pero mentira esto sigue Esto sigue no se ha acabado la demon Pense que iba a salir Que no tiene un letrón que dice ¿Qué le ha dicho? ¿A comprar el juego completo? ¿Qué le ha dicho? ¿Homberto? Bien, 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 bien Cuarta la iglesia Si, como dije, los personajes secundarios no importantes tienen todo La mismo roto, mira a esa vieja, se parece igual a aquel en el pueblo O secundario no, puedes decir terciarios ¿Qué es eso? La ciudad es un gran lugar donde se encuentran los dos enemigos. Los enemigos de dos enemigos se encuentran a la gente que está en la calle. Además de que el enemigo de los enemigos del enemigo de la ciudad, se acercó al enemigo del enemigo del enemigo del enemigo. Si ella supiera que son ellos mismos lo que están buscando. ¿Qué es eso? ¿Qué pasa con el cielo? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hoo, ho, ho, oi! Y ahora, yo creo que tengo que ayudar a ti. Por favor, me pregunto, ¿yúsa? Ah, interesante. Ah, tengo que ir. Vamos, rápido. Ah, mira, pues bueno si estás. Ah, puede usarlo a él. Mira, sí puede usarlo a él y a él. Oh, así por luchar, sí. O si no moverme. Vamos a la cámara clásica. Cumplí order también. Ah, si tengo más control. En automático que se mueve como estás haciendo. Oh, sí, qué bien. Ah, que estoy usando a él, ok. Hey, me gusta Marciano Clásico. No sé ustedes. ¿Por qué se están moviéndome? No ayuda nada, porque no equivale nada por el estilo, nada raro. Ah, 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 ah. Porque se equivaran algún movimiento o algo. A ver, creo que eso ayuda en que el monstruo eliga a alguien más para atacar, que no sé que yo esté moviéndome en ese instante, creo. Oh, pide ayuda. Pide ayuda. ¿Por qué? Murió. Oh, Dios. Van refuerzo. Que molestos son, eh. Diría otro tipo de recalculación. con él más que sí más también y el equipo en ningún tipo de posiciones a ellos todo equiparse la ya que yo no usará que tienen en el inventario lo que voy a matar a lo que tienen el arco que es más esfuerzo ellos es el mover si tuviera sentido si esto fuera estilo king of hell algo así pero no es así así que no veo sentido mucho y se está moviéndose me voy a hacer como fin le falta seguir dos o algo así me voy a dejar de ver el equipo tengo la espada Oh, está haciendo daño. Vamos a equiparle esto. Aunque esto le copa dos manos. Ay, que un boomerang. Voy a comprarle algo a ellos. Oh, está brillando esto. Bien. Primero del algo. No, no. ¿Qué? Toma... Toma mucho, mucho, mucho. Más, más, menos velocidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Oh, no va a pasar nadie por ahí Oh, bueno, era así, ¿eh? ¡No! 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 Llegó oh, le temía a los perros. ¿Vale por aquí? ¡Oh, vieja! ¡Maldita! ¿Dónde está la Ocami? ¿Dónde está tu lado? ¡Oh! ¿Dónde está la Ocami? ¿Dónde está la Ocami? Todo nuevo así, como con oro y eso... En esa casa toda vieja... Bueno... Allí a ver algo, seguro que se bloquean el juego final quizás... Ah, mirá quién es... ¿Dónde está el juego final? ¿No se le ha ido a la Ocami? ¿Para qué? ¿Dónde está el juego final de la Ocami? Hum... Parece que es una razón... ¡Maldita, maldita! ¡Maldita, maldita! No lo sé, no lo sé... No se vea a ti... Como si vio algo muerto o algo. Marei... Marei... Sarei... 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 coatedis... ¿Y es el PERUCTO DEL DEDO? ¡Ey! 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 ¡El PERUCTO DEL PEDELE! ¡El PERUCTO DEL PEDELE! ¡ Expertos! ¡Ey! ¡Ey! Interesante. Vamos allá. Oh, ¿y esa boca, muchacha? Ok. Ya yo cogí valla a ese árbol, sí. Antes de entrar a la ciudad. Y lo otro, el agua esa, bendita. A ver. No, 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 no. Si lo puedo dar a ellos si quiero, o en la bolsa. Por eso en batalla los objetos hay que dárselos a ellos. Para que en batalla puedan usar los objetos ellos. Si no, no lo pueden usar. Que debería ser, permitir que lo usen directamente en la bolsa, como muchos juegos que hay, pero bueno. Es su cultura y hay que respetarla. ¿Te voy a guardar? No, 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 no. Pero, por eso de ti que venga a los objetos. No, 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 no. Pero, por eso le hemos terminado. No hay que decirle algo. Si, si, hay un hombre, muchas pues de las las cosas con un perdedor. Pero, no hemos quedado en esta charla. No hay que decirle iguales. Claro, no. Lo hemos quedado de cerrar. No hay que irnos a la ser. ¿De acuerdo? No hay que irnos a irnos a la guerra. ¡Suscríbete al canal! 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 Uy, este acuerdo... Ahora, no vas a caer algo en la durable, si nos muestras en la barra de diferencias, le puedes ir a la parte superior de la barra de la barra y no te desayamos. ¿Lessica lo que le vas agefansar a la casa del rey de que no lo ves? Sí, si te parecen una cámara para que te vayas a alguien después, se te quede de algo mal con esto. ¿De verdad? ¿De verdad? De-Dele sabía que iba a ser algo así. Interesante que le dice... Anaki... Como... No significa... El... El... Compadre... Algo así... No sé... ¿Qué significa eso? La traducción... No sale esa palabra... Anaki... ¡Mucho! ¡Mucho! Lo хороший... De esta manera... ¡Mucho! Lo aguentas ipud... ¡Ayipu es! Detубra... Bienes Aipropel... ¡Mucho! la vez... El... Avotado keinen... Cualo... Navidad... Votar... Sentido es... Vieron que dice mucho Anikin, pero no sabe la traducion la palabra traducida Anikin. No son exactamente los dialogos. ¿Qué pasa. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Puedes decirte que todo es exactamente lo que está en japonés? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Ok, vamos a ir donde entré. Sí, sí, sí. Ok, vamos a ir. Sí. Ok, vamos. ¿Dónde está el perro? Ok, es que hay otro al hombre. Ah, mira, ¿dónde está? Ah, es que no es madura y traje y eso. Ah, pero tengo dinero. Este debería farmear. Ah, mira. Ya voy a volver de nuevo. Ah, mira. 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 Muy buenos amigos, hasta aquí dejamos esta parte. Ya saben, si les gustó un like, no cuesta nada, un comentario o mucho menos. Nos vemos. Chau, chau, chau.